Durante estos momentos donde la variante Omicron está súper, ¿verdad?, acelerada y tenemos un nivel de contagio de positividad de un veintitanto por ciento, pues es importante apretar también los esfuerzos de vacunación. Así que hoy estamos aquí en el Gran Bison y de manera simultánea en el Petaca y Guina en Arecibo, ambos lugares con aproximadamente mil dosis, 500 de Pfizer, 500 de Moderna para ayudar a la ciudadanía a que puedan recibir esa dosis de refuerzo. Mañana vamos a estar en Mayagüez, en el Centro de Recreación y Deporte Wilkin Vélez y en Ponce vamos a estar en la cancha Pachim Vicens, ofreciendo también servicios de vacunación, no en modalidad de cervicaros, sino metodología regular, donde las personas entran. Va a ser cita por orden de llegada y vamos a tener vacunas suficientes para que las personas puedan recibir esa dosis de refuerzo. Nosotros esperamos, estamos preparados para vacunar en cada uno de los eventos aproximadamente mil personas, así que estamos preparados tanto en personal como en vacunas disponibles, así que le soltamos a la ciudadanía, lo único que tienen que traer es su tarjeta de vacunación e identificación con fotos. Y si viene a vacunarse con su primera dosis, porque hemos tenido uno que otro caso, muy poquitos, pero han llegado, pues solamente tiene que traer su identificación con fotos. ¿Quiénes se pueden vacunar? Pues toda persona que hayan pasado seis meses después de su segunda dosis, en el caso de Pfizer y Moderna, y toda persona que haya recibido una sola dosis de Johnson dos meses después de esa dosis primaria. En términos de las edad, pueden participar toda persona que haya cumplido esos seis meses y tiene 16 años o más, obviamente acompañado de un papá o tutor, o en el caso de Moderna, los de 18 años en adelante, igual que así los de Johnson. Así que estamos preparados para recibir a la ciudadanía y hacemos una exhortación a que toda persona que cualifique para recibir esta dosis de refuerzo se aproveche de estos eventos de vacunación que estamos haciendo en colaboración con el Departamento de Salud y con los municipios. A la fecha de hoy, Voces ha administrado sobre medio millón de dosis, desde el día 7 de enero hasta este momento. Esto ha sido una oportunidad que nos ha dado el Departamento de Salud. Nosotros esperamos administrar en estas cinco actividades, porque se me olvidó mencionar, Juana Díaz, el día 30, que también vamos a estar vacunando. Esperamos vacunar aproximadamente como unas 5.000 personas. Es darle más acceso a la ciudadanía, es que puedan tener acceso a la vacuna y sobre todo pues que se movilicen para que reciban esa capa de protección que nos da esta tercera dosis contra la variante Omicron. Vamos a estar hasta las seis de la tarde en ambos coliseos, tanto en el Petaca y Guina. Ese va a ser el horario de todas las actividades, a menos que las vacunas se terminen antes. Así que aproveche temprano, haga su planificación para que pueda venir. En el caso de los otros cuatro coliseos, van a ser en modalidad regular, o sea que tiene que estacionarse y entrar y hacer su turno, siempre usando su mascarilla todo el tiempo y su distanciamiento social, traer su tarjeta de vacunación y su identificación con foto. Exhortar a la ciudadanía que recibamos el año 2022 vacunado con esa dosis de refuerzo. Hay miles de personas todavía allá afuera que hoy se pudieran vacunar y todos los proveedores estamos dando un servicio y dando esa milla extra, tanto las farmacias de comunidad, las oficinas médicas, los centros IPA, los centros 330, las farmacias de cadena, algunos hospitales y voces y el colegio médico. Estamos haciendo unos esfuerzos increíbles por llevarle el acceso a la ciudadanía. Solamente falta que usted se movilice y venga a recibir su dosis de refuerzo. Recuerde que con dos dosis de vacunas, si usted ha pasado seis meses, no tiene protección contra el Omicron. Así que es necesario que nos movilicemos a la mayor vereda posible. Gracias por ver el video.